Desde ASPEC, mi amigo Crisólogo Cáceres ha dicho que las AFPs han ganado 488 millones en el 2018 a pesar de que los afiliados han perdido decenas de millones de soles en total. Entonces, claro, el reclamo y la indignación viene por el lado de que las AFPs nunca pierden, ellos son los que timbean con nuestro dinero y si les va mal, no importa, ellos siguen ganando y los grandes perjudicados son los usuarios, sus clientes, que no tienen dónde reclamar. Para hacer las precisiones del caso, vamos a hablar con el especialista José Verona. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Y qué tan cierto es esta información que ha compartido con nuestros televidentes Crisólogo Cáceres de ASPEC? Sí, definitivamente el segundo semestre del 2018 para todos los mercados no ha sido un buen año, pero de ahí a decir de que se ha perdido esa noticia expendenciosa. ¿Por qué? Todos los mercados durante el mes de enero del 2019 se han recuperado, entre ellos las inversiones de las AFP. Esta pérdida que Crisólogo señala como una pérdida del 2018 es un corte a diciembre del 2018, pero si hacemos el corte al 30 de enero del 2019, esta se ha revertido y se ha superado. Entonces la noticia debería ser al 30 de enero del 2019 hemos ganado más dinero y esto no se puede hacer especulaciones de este tipo. Son inversiones a largo plazo, son inversiones que se dan y que responde a la caída o a la subida de los mercados. Recordemos que lo que hace la AFP es manejar el dinero por portafolios de inversión. Si los mercados se caen, esto va a caer, pero como lo vuelvo a repetir, para la tranquilidad de todos los televidentes de Canal N, de los 7 millones de personas que tienen inversiones en la AFP, esto ya se ha recuperado con creces durante enero del 2019, ha desaparecido esta pérdida, se ha absorbido esta pérdida, producto de las ganancias que han generado los que manejan los portafolios de las cuatro AFP. Entonces, no es tan cierto el reclamo de que a pesar de que a veces no les va bien con estos portafolios a las AFP, las empresas de fondos de pensiones nunca pierden, siempre van a ganar a pesar de que les va mal con el dinero de sus clientes. Esa segunda parte del reclamo sí es cierta. Tan cierta es que hoy se está discutiendo una nueva propuesta. El primer sistema que teníamos de retribución a la AFP era una retribución por sueldo. O sea, cuanto más sueldo capturaba la AFP, más ganaba. De este hubieron quejas y pasamos a la retribución por saldo. O también el sistema mixto. Entonces, tú determinabas cuánto iba a ser por sueldo, cuánto iba a ser por el saldo que tú tuvieras. Pero el sistema por saldo significa que la AFP cobre, gane o pierda el afiliado. ¿Correcto? Ahora vamos a... Espírenos eso más al detalle porque es un concepto muy técnico. O sea, el saldo significa qué cosa y por qué esto implica que la AFP nunca pierda. Lo que yo como afiliado tenga en mi cuenta de la AFP, en mis fondos de la AFP, sobre toda esa bolsa, la AFP va a cobrar un porcentaje. Gane o pierda. Si yo este año tuve 50 mil soles en mi fondo AFP y el siguiente año tengo 60 mil, me cobran sobre mi fondo de 60 mil. Pero si de los 50 mil retrocedo y tengo 40 mil, igual cobran un porcentaje. Entonces, de ahí nace la frase que gano o pierde, la AFP siempre cobra. ¿Correcto? Y nadie se queja cuando la AFP nos da ganancias, pero todo el mundo se queja cuando la AFP da pérdidas. Sin embargo, ahora vamos a migrar a un nuevo sistema que se está discutiendo, que es el cobro de la comisión por performance. Es decir, la AFP va a cobrar un porcentaje por la utilidad que te dé año a año. Quiere decir que los 50 mil, para seguir en el primer ejemplo, los 50 mil que era mi bolsa al inicio del año, no van a servir para un cobro de la AFP a final del año. Si la AFP pierde, no cobra nada. Si la AFP gana, va a cobrar un porcentaje. Obvio, este porcentaje va a ser mucho más alto que el que tenemos hoy. Va a ser 5%, 8%, 6%, 7% de lo que me haga ganar. Pero obliga a las AFPs a invertir de manera inteligente el dinero, porque si no, no cobran. Las personas que están en las AFPs son profesionales. O sea, invierte muy bien, pero están a las expectativas de lo que sucede en el mercado. ¿Cuál strip se cae? ¿Se puede caer un sistema AFP? Esto es normal, es parte del sistema. Es como quien decía cuando éramos chiquitos, el que no arriesga no gana. ¿Correcto? Pero lo que vamos a hacer, vamos a sincerar... Van a tener yo creo que más prudencia quizás y más incentivos para tener éxito en las inversiones, cosa que ahora no... O sea, siempre hay una motivación para estas cosas y qué mejor que decirles, bueno, si no ganas con estos fondos, no cobras. Tú has estado en el clavo. Lo que vamos a mejorar son los incentivos. Así es. Porque si la AFP no cobra, el funcionario tampoco. Entonces, este sistema de cobro por performance, de cobro por la utilidad anual que me hiciste ganar, va a ir asociado con una comisión chiquita que va a ser del 0.2%, 0.15%, 0.25%, o sea, menos de 1% para los gastos fijos. Porque yo no puedo pretender que todo sea contrarresultado. Va a haber un pago muy chiquito, pero el gran porcentaje va a estar asociado a que me genere ganancia. Entonces, a nivel mundial, las personas que estudian el fenómeno de la AFP ven con buenos ojos este sistema. Hay algunas AFP que incluso ya lo quieren hacer y ya incluso proponen esta propuesta ante la superintendencia porque tiene que haber este cambio para salud de todos los afiliados. ¿Y cuánto es el porcentaje fijo sobre el sistema de saldo que hay? ¿Es un porcentaje pequeño? Sí, no, varía según la AFP, la mayoría de AFP incluso... 1%, 1.5%. Tienen el sistema mixto, permíteme abrirlo porque lo tengo aquí. Para hacer la precisión. Sí, el sistema, por ejemplo, en el sistema mixto, hábita, cobra 0.38 sobre el flujo, 1.25 sobre el saldo, integra cobra 0.56 sobre el flujo, 1.2 sobre el saldo, prima cobra 0.18 sobre el flujo, 1.25 sobre el saldo, Profuturo cobra 0.67 sobre el flujo, y 1.20 sobre el saldo. Como vemos, los porcentajes son variopintos porque el sistema permite que la AFP juegue con los porcentajes de tal manera que atraiga más afiliados a su AFP. Y ahora en este sistema de performance va a ser mayor si es que gana la AFP, usted dice 5 hasta 8%, ¿cómo se determina eso? Eso se va a determinar, la superintendencia tiene que poner, la regla de juego tiene que poner una banda mínimo máximo y la AFP se moverá en ese porcentaje, pero evidentemente todos los afiliados vamos a ir a este sistema, porque yo sé que me voy a garantizar que la AFP solo me va a cobrar si gano. Pero va a existir la opción siempre de que puedas ir al sistema de performance, es una nueva variable que se abre y además yo puedo mantener, si quiero, en el sistema de flujo, el sistema de saldo, el sistema mixto, y ahora además el sistema de performance, o sea, es una opción más. Así es, es una opción más, no se puede obligar a aplicarlo, en teoría cada afiliado tomará la decisión, para ahí las asociaciones... hay bastantes obligaciones sobre las AFP, no es que tengamos tampoco mucha libertad sobre el fondo, lo cual es bueno, porque lo que se busca en realidad es que las personas cuando se jubilen tengan un fondo de pensiones, ¿no es cierto? Exacto, la finalidad... El Estado no tenga que ser el que administre esto, porque la ONP es un desastre, está quebrada. La finalidad de las AFP es garantizar que las personas cuando lleguen a la tercera edad tengan un dinero con que poder vivir, entonces el sistema de performance, donde se le va a cobrar por las ganancias que me dé el año, va a generar el equilibrio que esperaban todos los afiliados. Ya nadie va a poder quejarse, porque si la AFP no gana, no me cobra, solo me cobra si gana. Entonces, en ese sentido, el porcentaje que cobra, cada AFP hará su propuesta de servicios, lo que sí le recomiendo yo a la superintendencia es de que lo hagamos como el cambio de sueldo a saldo. Aquellos que se pasan a este nuevo sistema no pueden retroceder al anterior. Entonces, nos vamos a quedar con una gran bolsa de personas que van a pagar a la AFP por ganancia, por performance, y ya no van a estar bajo el sistema del saldo o el sueldo. O sea, para usted eso es mejor. Sí, claro, totalmente. ¿Más justo? Totalmente, con dos dedos de frente, esto es un mejor sistema. O sea, si a mí me propones cobrarme, como están cobrando, 1.26 sobre el saldo, o 5% sobre el performance, la ganancia ese año, yo te pago con los ojos cerrados 5% sobre la ganancia. Me vas a garantizar que voy a ganar. Me vas a garantizar, como tú lo has dicho, mayores incentivos para los que manejan estos portafolios. El beneficiado va a ser el afiliado. Y el sistema en sí siempre tiene muchas observaciones, siempre hay muchas críticas sobre este sistema de administración de fondos de pensiones. En Chile ha habido muchísimas protestas y mucha resistencia a este sistema para garantizar que la gente tenga una jubilación digna y que no tenga que ser el Estado que asuma la responsabilidad de velar por el bienestar de las personas cuando se retiran. Finalmente, ¿qué es lo que usted siente? ¿Es el mejor sistema? ¿Las adecuaciones que se han hecho para que las personas puedan retirar los fondos antes de tiempo va a terminar perjudicando? ¿Le quita esas capacidades a las AFPs para poder invertir? ¿Por qué rumbo vamos y le parece que es un buen rumbo? Tu pregunta es súper atinada y perfecta. Para poder hablar de todo el sistema, hay que ver cuáles son los sistemas de jubilación a nivel internacional. En la mayoría de los países, quebrados. En la mayoría de los países, en telejuicio. Los jóvenes pagan la jubilación de los viejos. Es un sistema solidario. Es un sistema donde el Estado se encarga de pagar la pensión de los viejos. Es un sistema de que, en los países de Europa, que no tienen informalidad, tiembla el sistema. Países como Canadá, países nórdicos, están pidiendo que migren jóvenes para que con el pago de esos impuestos puedan pagar la jubilación de los viejos. ¿Correcto? Imagínate en Perú con 72% de informalidad, 73% de informalidad. ¿Qué caja tenemos nosotros para poder garantizar la pensión de los peruanos? Entonces, un sistema como este... Pero no tiene caja. La ONP está quebrada. Neutraliza. Un sistema como eso neutraliza los niveles de informalidad. Porque acá tenemos que cada uno tiene su fondo propio. Tú quieres un fondo, trabaja, paga. Y las cuestiones que se le criticaban al sistema van a ser corregidas con este sistema de performance. Entonces, si tú me dices que estamos bajo un escenario más positivo para el Perú, totalmente. Firmo que estamos bajo un escenario más positivo en la medida que se deje de cobrar por saldo, que yo cobro un porcentaje de toda la bolsa, y nos pasemos a un cobro por ganancia anual. Quiere decir que la ganancia que yo tenga de inicio del año no va a ser tocada. Es mía para siempre. Y tú me vas a cobrar sobre el adicional que logres hacer crecer mi fondo este año. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Haciendo estas precisiones que estamos seguros van a contribuir a que la gente tome mejores decisiones y que con serenidad puedan ver qué tipo de decisiones toman respecto de este importante rubro que es la jubilación. Gracias a ti. Lo que quisiera resaltar es que esta famosa pérdida de 10 mil millones que fue al corte de diciembre y ha sido revertida, ya no existe durante el mes de enero del 2019, ha sido totalmente revertida por ganancia de nuestro sistema de FP. Así como si nada, en cuestión de meses van y vienen los miles de millones, ¿no? También eso es algo que tener en cuenta, son fondos realmente extraordinarios que manejan en las AFP. Así de volátil y de flujo es nuestro mercado, ¿no? Claro. ¿Limitaciones que tiene las AFP para invertir? Sí, claro. La superintendencia le pone una serie de limitaciones para invertir. No debería tener tantas, ¿no? Hay muchas posiciones al respecto, ¿no? Se dice que debería liberar un poco para poder hacer inversiones más nacionales, ¿no? Entonces, hay una serie de expectativas que hay que discutir. Yo pienso que este primer paso para cambiar al fondo de personal MAMS le va a dar mejor vida al sistema. Luego ya nos tocará ver si liberamos algunos candados para que puedan hacer mejores inversiones. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer conversar con usted, José Verona, tributarista. Hacemos una pausa y volvemos con más. Esto es En Directo.